Son amores, que vienen y que van, son amores. Él me dijo que viniera hasta acá, ¿no está? ¿Cómo puede ser? Yo tengo una conversación pendiente con él. Bueno, qué importa, Bellucci, no, no. Claro, pero no, no, que no digo eso, que no vino, no viene, ni vendrá. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque sé, porque, pero ¿por qué no lo llaman Movicon? Es que ya lo llamé, ya está parado, eso también me parece raro. Pero ese es, ¿para qué me dijo que venía la entidad? Si eso fue lo que me, perdón. Ah, es él, seguro, seguro. No, tengo un pacto, así que... Ah, qué lindo, un nene, o nena. Bueno, adiós, ¿eh? Gracias. De nada, de nada. Misión cumplida, jefe, ya se fue. Ay, y yo te, qué gallito que parecía, así ahora te hace negar con tu mujer, qué bonito, ¿eh? Qué cocorito. Le lamento haber dado este triste espectáculo especialmente frente a vos. ¿Espectáculo? ¿Qué espectáculo? ¿De qué estás hablando? De hombre... ...debilitado, cobarde, con miedo a convertirse en un tipo que la mujer lo dejó. Ay, bueno, gordo, pero esto se venía a venir hace rato. No sé qué es lo que te sorprende tanto. ¿Cuál es el problema? ¿Eh? No era... La crisis de ustedes no es de hoy. Escuchame, es una... Es justamente eso, una crisis. Ajá. Una crisis, un momento de debilidad de la pareja, de duda. Pero estamos tratando de encontrar el camino, el del derrotero, el rumbo por el cual salvar esta pareja. Yo no me quiero separar de Lola. No me quiero separar de Lola. Bueno, Guillote, ¿pero querés que te diga algo? En la vida no sucede lo que uno quiere. Vos quieras o no quieras, las cosas suceden y suceden. ¿Qué vas a hacer? Escuchame, Michi, ¿viniste a buscar tu chica? Acá está, ya está hecho, listo. A ver, a ver, a ver. Empiezas extraordinarias incluidas, todas. Ok, ahora me voy a ir. Pero antes te quiero decir algo. Y aceptalo como consejo. Encará el tema, Guillermo. No, encaralo, porque estas cosas cuanto más se alargan, después te va a hacer sufrir. El tema te va a hacer sufrir cada vez más. Pará, pará, pará. Pará, ¿sabés por qué? ¡Ah, no! ¡Aleluya! ¿Te hueles? Sí. No, estaba desesperado. Casi me pongo a llorar. ¿Sabés que hoy tengo la presentación, de verdad? Tengo la presentación en casa de mi tema. Oficial. Con toda la familia, todo. Tengo una fiesta, todo. Sí, imagínate el tema de Martín Domingo Marquesi. ¿Van a cantar o va a ser venido? Sí, lo voy a ver, lo voy a cantar. ¿Ah, sí? Para todos. ¿Querés venir? Dale. Me encantaría que vengas. Es que yo ya no soy nada de cumbia, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer ahí en tu casa? Pero si vos sos una chica inteligente. ¿Y qué tiene que ver? Y siempre todo lo que decís, tenés razón. Dale. ¿En serio? ¿En serio? Qué mentiroso. Quiero que vengas. Lo voy a pensar. ¿Está bien? Te vas a sentir incómoda. No, es que tengo algunas cosas que hacer en casa, pero te prometo que lo voy a pensar. ¡Ay, qué rico! ¿Qué rico, no? No, 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 no. Gracias. Ay, no. No, loco, este pibe no llega. Para mí se fue corriendo, se cruzó el charco y se fue con mi compact. Me chorió, seguro. No, 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 no. Loco. Yo te voy a decir una cosa. Yo no tengo ganas de que venga. Me gustaría que se pierda. No, 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 no. Sí, no, hola. Hola, hola, ¿cómo estás, mi amor? Bien, este, te voy a buscar la entidad, pero no estabas. Sí, pero estuve dos minutos nada más en la entidad, ¿viste? Entonces estuve dando vueltas de un lado para el otro. Sí, 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 pero me dijiste que no vas a estar en la entidad. Nosotros, este, yo tengo que hablar con vos. Es importante. ¿Sabés qué? Yo me quiero refrescar un poco porque hace calor. No, no te vas a refrescar. Estoy... Tranquilízate, por favor. Vos y yo tenemos que hablar y es importante para mí. Habíamos quedado en eso. Desde ya te digo lo que me vas a proponer, yo ya te estoy diciendo que no. No, 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 no. ¿Ves que todos sos...? No, no. ¿Por qué decís que no a algo que no sabés? ¿Que sos adivino? Bueno, no soy tonto tampoco. No, no sos tonto. Ya sé que no sos tonto. Pero ¿cómo podés saber lo que yo te voy a pedir? ¿Qué, qué, qué? ¿Lo sabés? No, no, no sé, no sé. Bueno, está bien. Entonces, escúchame, escúchame. Y es, este... Es una... Es una noche. Nada más, es una noche. No, es lo único que yo... ¿Cómo una noche? ¿Una noche? ¿Qué me quieres decir con una noche? Que tenemos visitas. Eso te quiero decir. ¿Visitas? Sí. Sí. Hola, ¿la puedes ayudar a Rita en la cocina? Eva, sí, la puedes ayudar a Rita en la cocina. ¿Qué es esto? Eh, no, no es esto. Ella es Jessy. Nuestra invitada. Hola. Hola.